hola chicas chicos aquí estamos otra vez otro platito que se va a convertir en platazo taquito de merluza con que con un cremoso de patata que sólo el cremoso ya pilotas pero pero por las nubes empiezas a pilotar y no paras o sea no te digo más le vamos a poner una especie de confitura de tomate o compota llámale como quieras aquí tengo azúcar de abedul ya sabes que yo no uso el azúcar normal pero tú sal que quieras porque hay que poner muy poco tomatitos distintos de rama de pera este que es cherry un poquito de cebolla y el azúcar y luego para decorar final le pondremos aquí bueno que no hace falta para nada pero para hacer más cosas le pondré un poquito de puerro y un poquito cebollino vaya la que vamos a liar te lo digo lo primero que vamos a hacer va a ser escaldar estos dos tomates estos no son muy pequeñitos pero estos sí porque porque les quitaremos la piel muy rápido y sin piel están mejor estos los quiero enteritos o sea los cortaré sólo por la mitad para que me haga un poco un poco así un mix que sea un poco pues puré y un poco trocitos de tomate que con el pescado a mí me encanta para escaldar que vamos a hacer poner este agua a hervir y cuando ya esté hirviendo echaremos los dos tomates 30 segundos no más y les podremos quitar la piel les vamos a hacer un pequeño corte freddy no empieces a tocarme las narices cuando estoy aquí con todos mis amiguitos vale mira ves le estoy haciendo un corte no sé si lo ves y aquí le voy a hacer otro luego aquí para que lo veas mejor vale ves podría haberle quitado esto pero como voy a quitar la piel y ahora cuando hierva lo pongo dentro no sé si sabéis que freddy es el gato este que aparece en la mitad de los vídeos que lo tengo por aquí siempre es el aristo gato este tío funciona solo con vamos con cosas ricas ricas sino el tío no come mientras se nos va calentando el agua vamos a ir cortando esta cebolla porque la pondremos a pochar que vaya caramelizando es decir lo que tenemos que conseguir es una compota de una confitura de tomate que sea bien rica y bien dulce vale pues venga voy trabajando por la cantidad de tomate que voy a hacer voy a poner solo media cebolla porque es un poco grande esta cebolla entonces vamos a ponerlo todo un poco en proporción aquí veis que voy calentando esto aceitito en la sartén vale para que ir caramelizando esa cebolla despacito irla pochando vale echamos la cebolla cada uno como quiera triturada o cortadita pequeñita lo importante con el tomate para poder pegarlo bien es el contraste frío calor si lo tienes en la nevera déjalo en la nevera vale y ponlo directamente aquí y ahora cuentas 1 2 3 4 28 29 y 30 y ahora pues quiero que veáis es ahora fíjate cómo sale la piel del tomate que no estoy haciendo ningún esfuerzo y sólo quito piel y no me llevo tomate por delante fijaros que el tomate aunque le he quitado la piel bien por dentro está totalmente vamos como si fuera esto lo podrías poner en una ensalada sin piel vale todo esto su jugo todo de la madera directo a la sartén vale hemos echado los tomates vale me gusta poner tomates distintos porque porque cada uno tiene su sabor entonces le hemos echado un poquito una cucharadita de postre de azúcar y los tomates cuando la cebolla ya estaba en su punto dorado nada más de momento y ahora poco a poco niveles del 3 o del 4 y que vaya cociendo como tienen agua los tomates pues de momento no les hace falta pero si yo veo que todavía no está suficientemente caramelizado ya lo iréis viendo pues añadiré agua no habéis visto cómo estaba la cebolla porque uno es un poco lerdo vale y iba hablando y luego me he dado cuenta que no lo tenía en marcha si es que siguiente punto podríamos hervir la patata 20 minutos porque al final lo que tenemos en el fuego nos va a llevar también unos 20 minutillos pero la voy a hacer al microondas 5 minutos le echo sal por encima y me queda estupenda antes que nada la lavo siempre los tomates lavaos todo lavao las manos limpias os lo repito cada vez pero aquí lo tienes lavadita y ahora con la propia agua ves se queda pegada la sal no te preocupes coge su sal y esto al microondas cinco minutos así tal como está y mientras se va haciendo todo voy a preparar mi decoración final que le pondré por encima un poquito de puerro que voy a hacer pues lo voy a freír como si fueran patatas fritas así de fácil hago unas pirutillas así ves como ya ellas por sí sola por la textura se desmontan solas lo ves lo he partido solo por la mitad como has visto cuchillo bien afilado si quieres a la patata a los dos minutos y medio la giras le das la vuelta lo de los cinco minutos depende del tamaño a la patata pero el tamaño que has visto de mi patata que era una patata grande cinco minutos que le hacen falta seis pues la pone seis lo único que tendrás que hacer es pinchar y ver que al momento de pinchar se pincha sin problemas chorritín de agua vale que luego evaporará o sea no te preocupes por eso pero así va quedando bien jugosita y se va haciendo toda ella yo no he subido el fuego para nada lo sigo teniendo niveles pues del 4 sobre 12 cinco minutos vamos a ver perfecto lo ves perfecto esperamos a que enfríe la pelamos y te enseño a hacer el cremoso va pasando rato y le vuelvo a echar otro pelín de agua y así pues más o menos lo voy a tener a este nivel pues que te voy a decir entre 20 y 30 minutos se va evaporando y se va deshaciendo todo el tomate y todos los distintos sabores de tomate que hemos echado ya sabéis que siempre nuestros platos no duran más de 30 minutos sea una cosa rapidita y buenísima es lo que estamos haciendo esto puedes hacer tantos tacos de merluza como quieras yo como sólo como yo porque mi mujer no como ni carne ni pescado pues qué quieres que te diga lo voy a retirar ya si a ti no te gusta encontrarte trozos pues chico muy fácil o pones directamente tomate triturado o lo trituras todo ahora no hay problema vale pero esto ahora así tal como yo lo he hecho con el azúcar la cucharadita de postre de azúcar el poquito de sal que le he hecho encima los trocitos de tomate que has visto que le he echado sin las pieles sólo con los cherries estos de aquí para cambiar texturas esto está exquisito lo acabo de probar exquisito y ahora pues pelamos la patata vale vamos pelando patata ya ves que ahora sale también fenomenal una vez las puesto en el microondas y vas pelando vamos con ello es que bien se trabaja la corto un poquito y ahora le voy a echar mantequilla trozos de mantequilla la diferencia del cremoso al puré pues que el cremoso no lleva leche yo de momento voy a echar estos trozos de mantequilla y como verás lleva bastante mantequilla bastante pues 30 o 40 gramos venga un poco más de mantequilla pues por ejemplo tal que así tal que así vale y ahora vuelvo a poner así a trocitos para que se me vaya deshaciendo y lo termino de hacer cuanta más mantequilla eches más cremoso te va a quedar vamos con el puerro de decoración lo echamos aquí y nada es hay que tener cuidado que no se nos queme tiene que estar nada 30 segundos no más bien aquí lo tenemos crujiente empezamos a calentar la sartén vamos a hacer la merluza el taco con muy poquito aceite y montamos el plato poquito de sal por este lado lo voy a echar por el otro y un poquito de aceite que voy a echar para montar el plato que haremos muy sencillo cogemos así un poquito de vamos a poner la base con los distintos tomates esto es esto es una locura vamos con el cremoso así un poquito así y un poquito así esto es un platazo la rodajita de merluza encima toma ya ahí está perfecto esto crujientito aquí encima y un poquito de ciboulet que viene a ser cebollino en mi pueblo pues aquí lo tienes nuestro taquito de merluza con la confitura de tomate y el cremoso de patata brutal en serio te lo digo es pilotas a las nubes directo con eso pero directo fly to mine que decía un amigo mío que no tenía ni puñetera de inglés cada vez que se ha apretado un petardazo decía fly to mine y